bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso rápido gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información el tema que veremos hoy es adelgazar comiendo comer menos es una buena idea para bajar de peso es necesario restringir la cantidad de alimentos que come si usted quiere adelgazar como regla general el cuerpo tiende a almacenar calorías en forma de grasa en caso de que continúe comiendo más ya que el comer más aumentará las calorías en su cuerpo claro hay un montón de productos para adelgazar en el mercado pero todavía se necesita controlar sus hábitos alimenticios hay que establecer un plan para reducir la cantidad de calorías que ingiere o hasta la cantidad de calorías que usted quema pero aquí es una manera sencilla de deshacerse de la grasa extra se puede beber más agua para evitar que usted coma más según los médicos el agua le hace sentir más pleno y este líquido tiene cero calorías literalmente una vez que empiece a beber más agua usted va a comer menos alimentos de forma automática haga un plan para las próximas dos semanas antes de sentarse a la mesa a comer haga un hábito de beber un mínimo de dos vasos de agua pura tan pronto como usted lo ha hecho usted sentirá un poco de reducción de su apetito y comerá menos muchos estudios que se han hecho hasta el momento han demostrado y llegado a la conclusión de que beber más agua ayuda a perder peso en realidad lo que hay que hacer es tomar agua pura no agua hecha en té o café de hecho el té tiene el azúcar que aumenta la cantidad de calorías en su sistema por lo tanto usted tiene sólo que utilizar el agua del grifo si le es posible para usted usted debe utilizar un pequeño plato para poner su comida por ejemplo usted puede ir por un plato con un diámetro de 9 pulgadas en vez de uno de 10 pulgadas de diámetro es decir que un plato pequeño tiene menos comida que uno grande por lo tanto comer en un pequeño plato enviará una señal a su mente que ya ha comido mucho y usted va a terminar de comer menos que antes tiende a comer rápido si lo hace eso significa que terminará de comer mucho más de lo que debería trate de cambiar este hábito y siempre tome su tiempo para comer ya que mientras come no debería estar viendo la televisión en cambio ponga toda la atención en centrarse en la comida que está comiendo por lo tanto la conclusión es que usted debe tratar de convencerse a usted mismo de comer menos si es que usted quiere deshacerse de la grasa extra que se ha puesto y con suerte el resultado final será el vertimiento de algunos kilos con la ayuda de estos consejos por otro lado estos consejos o tratamientos que se describen aquí no deben de sustituir de ninguna manera los tratamientos de su dietista o nutriólogo se recomienda que siempre consulte a su médico antes de comenzar cualquiera de estos consejos o tratamientos este vídeo está elaborado solamente con fines informativos y para tener más opciones no todos los tratamientos remedios o consejos tienen bases científicas ahora bien déjeme recomendarle una guía que ha tenido mucho éxito y es muy recomendada por sus seguidores y testimonios ya que han logrado bajar de peso de forma natural y para siempre y lo mejor es que han ahorrado mucho dinero y tiempo en tantas búsquedas en el internet después de todo no pierde nada con echarle un vistazo a esta guía y puede que encuentre la solución que está buscando solo haga clic en el link de abajo en la descripción del vídeo para ver esta guía gracias por ver o leer esta información el amor y la buena salud son posibles si has sentido este vídeo de gran ayuda regálenos un clic en suscríbete para seguir inspirados y subir más vídeos con más frecuencia gracias por su apoyo saludos y hasta el próximo vídeo